Y dentro de lo que estamos platicando y que se va sumando a la lista de oportunidades, problemas, slash, habilidades que tuviste que desarrollar, es un personaje sumamente difícil de interpretar por lo que me estás platicando, porque supongo, tú dime en dónde la riego, o sea, está el inglés, no sé si hablas de inglés, está el maya, que es esa fuerza, está la parte física, porque eres una super heroína, o sea, no eres un humano normal, eres una persona que tiene superpoderes, o sea, tuviste que desarrollar muchas habilidades en muchos sentidos, y obviamente, pues, lo que estaba comprobado y si no que eras buena actriz, pues, meterle todos esos elementos y al mismo tiempo estar pensando en estas cosas que debías de tener. Fue un proceso muy difícil y muy largo, muy, o sea, sí fue un año para mí, de lunes a sábado, entrenar físicamente, o sea, una rutina normal para estar en condiciones. ¿Qué entrenabas? Yo corría y hacía mucho cardio, me iba, antes de irme a filmar o a prepararme a Estados Unidos, estuve un mes trabajando con un entrenador olímpico aquí en México, que literal su consigna fue, yo sé nadar muy bien, méteme al agua y ayúdame a vivir en el agua, y a moverme en el agua, y a hacer acrobacias en el agua, entonces jugábamos un montón y a tener resistencia, entonces era, yo terminaba agotadísima. El chismoso de Tenoch dice que dura cinco minutos abajo del agua, ¿le creemos o no? Eso me dijo, ¿verdad, George? Digo, cinco minutos. No sé, no sé. Que es este, free diving, que es el buceo libre, sin tanque, y llegué a aguantar cinco minutos. No mames, ¿aguantas cinco minutos abajo del agua? Yo te puedo decir, y tengo la foto de mi cronómetro, lo tengo como comprobarlo, no, yo aguanté seis minutos y medio. ¡Madre! No, 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 no le creía a Tenoch, ¿te voy a creer a Mabel? Yo tengo videos, cronómetro para comprobar mi historia. ¡Wow! No mentes. Y todavía soy súper competitiva, y me picaban la cresta en mis entrenadores, así de, pues Kate Winslet duró, no sé si siete, ocho minutos, y yo, pues, dame tiempo, nada más porque nos alcanzó el rodaje, o sea, tuvimos que empezar a filmar, no pude seguir probando porque estoy segura que hubiera roto ese récord. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Mutiel, nos vemos en el siguiente. Bye.